Sé que me extrañas Que la vida ya no es igual Que cada mañana esperas mi llamada Que el teléfono suena y no es lo que esperabas Vuelves a llorar Sé que me extrañas Y no lo quieres aceptar Que cuando enciendes la radio cada canción Te golpea muy fuerte en el corazón Volves a llorar Cuéntale a todos lo difícil que ha sido Que no es lo mismo cuando sales con amigos Que si no es conmigo Bailar no tiene sentido Y que es imposible seguir adelante Sin mí Sé que me extrañas Sé que me extrañas Porque no puedo ser yo nada más El que ha sufrido y no puede continuar Cuéntale a todos lo difícil que ha sido Que no es lo mismo cuando sales con amigos Que si no es conmigo Bailar no tiene sentido Bailar no tiene sentido Y que es imposible seguir adelante Sin mí Sin mí Sin mí Sin mí Cuéntale a todos lo difícil que ha sido Cuéntale a todos lo difícil que ha sido Sin mí Sin mí Sin mí Gracias.